Música Amén hermanos, gracias al Señor que una vez más estamos aquí otro miércoles más dice el Señor a través del profeta Isaías no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios Amén hermanos, es una promesa tremenda de nuestro Señor y les invito a que nos pongamos en pie para iniciar nuestro tiempo de alabanza Música Sé que en ti yo puedo vivir confiado a tu lado seguro estaré, no habrá temor que pueda amistad enseñar por siempre tu nombre alabaré no callaré, no seguiré hasta el final yo clamaré a las naciones tu amor y majestad Tú eres mi fortaleza, mi esperanza agua eterna que sacia mi ser Rey de gloria, eterno Señor es poderoso y fiel protector sé que en ti yo puedo vivir confiado a tu lado seguro estaré, no habrá temor que pueda amistad enseñar por siempre tu nombre alabaré no callaré, no callaré no callaré, no seguiré hasta el final proclamaré a las naciones tu amor y majestad Tú eres mi fortaleza Tú eres mi fortaleza, mi esperanza agua eterna que sacia mi ser Rey de gloria, eterno Señor Rey de gloria, eterno Señor es poderoso y fiel protector te adoraré por siempre tú eres mi vida lo que más anhelo tener Tú eres mi fortaleza, mi esperanza agua eterna que sacia mi ser Rey de gloria, eterno Señor es poderoso y fiel protector Tú eres mi fortaleza, mi esperanza agua eterna que sacia mi ser Rey de gloria, eterno Señor es poderoso y fiel protector Tú eres mi fortaleza Amén, dice otra vez el Señor con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mis misericordias nos ha amado con eterno amor hermanos, cantemos Amén. 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 Resencia, recordamos las bondades que con tanto amor derramamos. Buen Señor, elevamos alabanzas y con gratitud cantamos con las cosas que tú has hecho. Por amor, por todo tu amor somos libres y por tu perdón tenemos hoy salvación. Nuestro corazón fue riqueado y todo cambió por todo tu amor. Por todo tu amor somos libres y por tu perdón tenemos hoy salvación. Nuestro corazón fue riqueado y todo cambió por todo tu amor. Nuestro corazón fue riqueado y todo cambió por todo tu amor. Le pertenecemos al Señor hermanos, cantemos. Muéstrame tu camino hoy Señor, santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy Señor, santifícame, dispuesto está mi corazón. Muéstrame tu camino hoy Señor, santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy Señor, santifícame, dispuesto está mi corazón. Mostrado en mi vocero, me encontraré contigo, y en la eternidad enseñarás a aportar tu corazón. Mi vida en tu presencia, se ha vuelto una aventura Que tanto soñé, he encontrado en ti, la razón de mi existir Te pertenezco Señor Muéstrame tu camino hoy Señor Santifícame, dispuesto hasta mi corazón Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir Que en tu reino venga a mí Vos trabe mi aposento, me encontraré contigo Y en la intimidad, me enseñarás a tocar tu corazón Mi vida en tu presencia, se ha vuelto una aventura Que tanto soñé, he encontrado en ti, la razón de mi existir Me pertenezco Señor Me pertenezco Señor Me pertenezco Señor Me pertenezco Señor Te aposento, me encontraré contigo Y en la intimidad, me enseñarás a tocar tu corazón Mi vida en tu presencia, se ha vuelto una aventura Que tanto soñé, he encontrado en ti, la razón de mi existir Me pertenezco Señor 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 El amor de amor, refrescanos, con tu gracia y favor, refrescanos, refrescan nuestras vidas, Señor. Aviva nuestras vidas, Señor, derrama de tu fuego y fervor, libre y purifica, la iglesia rectifica. Aviva nuestras vidas, Señor, refrescanos, con tu alza, amor y amor, refrescanos, con tu gracia y favor, refrescanos, refrescan nuestras vidas, Señor. Refrescanos, 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 refrescan nuestras vidas, Señor. Acantemos, hermano, refrescan nuestras vidas, refrescan nuestras vidas, refrescan nuestras vidas. Ariéntenos, alíéntenos, alíéntenos Ariéntenos, alíéntenos, alíéntenos Refrescanos, refrescanos Refrescamos Si Señor queremos ser refrescados por tu presencia esta tarde Señor Que la palabra que tienes para nosotros entre nuestras vidas Y que no salgamos de este lugar Señor como entramos Cámbianos Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén Amén hermanos, pueden sentarse Amén 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 Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz En cada momento me demuestras que no soy mi error Acuérdame quien soy en ti, quiero escuchar tu voz Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando débil soy Y al tropezar me levantarás Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuya, que tu hija soy Y creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí, lo que dices de mí, lo que dices de mí Creo en ti, lo que importa ahora es lo que piensas tú de mí Encontré mi identidad, encontré valor en ti Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando débil soy Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuya, que tu hija soy Y creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí, yo creo en ti Todo lo que tengo y lo que soy Lo rindo a tus pies En cada derrota y victoria en ti yo confiaré Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando débil soy Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuya, que tu hija soy Y creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí Yo creo en ti Y creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mí Yo creo en ti 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 io